¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Manuel y aquí estamos en un nuevo vídeo de Clash of Clans Como os prometí en el vídeo anterior, os iba a traer un vídeo de Clash of Clans Ahora mismo estoy jugando yo Os dije que me iba a subir al ayuntamiento, o sea que vamos a subirlo Bueno, lo primero, esta es mi base, ¿vale? Estoy ya petado de recurso Para quien lo sepa, este es mi clan ¿Vale? Este soy yo Antes estaba en campeones, ¿vale? Y esta es mi segunda cuenta, luego la enseñaré Para que no lo creáis, mira, yo estaba aquí en campeones, o sea que realmente Me costó mucho subir, o sea que, bueno Algo que va Vamos a subir al ayuntamiento 265 gemas gastadas en a la 1, a las 2, a las 3 Vamos, ya somos ayuntamiento nivel 10 Me he quedado con 63 gemas Bueno, ¿qué se va a hacer? Recogemos esto, ¿vale? Estamos en guerra, o sea que... Me he tocado este espejo Vamos a verlo Se me tocan espejos que son niveles superiores a mi, de reyes y de todo Bueno, en la anterior actualización metieron esto Que me parece un pelín porquería, pero bueno Vamos a poner esto Vamos a poner por aquí Aceptar que... Y no sé por qué no le daba Y ahora vamos a poner la mina Vale Y ahora vamos a poner lo importante, ¿vale? Lo importante es... Lo importante es... Bueno, esto a mí me da igual Es esto, ¿vale? O sea que le vamos a poner torre infierno A las 3 millones por saco Y ahora vamos a darle aquí Y nos vamos a ir a la ballesta Y construir ballesta Nos hemos quedado topo Pero cuidado, que tenía aquí recursos Vamos a agastarlo Vamos a cogerlo Dos constructores Vamos a poner la farita de chito ¿Vale? Perfecto Y ahora Vamos A... Bueno, habréis visto un pequeño corte Se me ha ido de grabar el móvil No sé por qué Bueno, en el que estaba ¿Vale? Cogemos esto Ahora vamos a... Defensa Y vamos a poner la muralla ¿Vale? Eh... La muralla para mí es muy importante Simplemente porque no la tengo A buen nivel Con el mechito Pero entonces esto va a jugar También Eso a mí Y así Con lo que sobra Con el mechito Con el mechito Con el mechito Ahí está Ya hemos puesto la muralla Y ahora vamos a poner lo que queda Porque realmente... Es que creo que se le doy ahí Vale Eh... Vamos a poner ejército nada Recursos La extractura que... Ya sabéis que no la quiero poner La voy a poner en el cañón Lo ponemos ahí Perfecto Es una gema O sea que tampoco Tardo mucho en no ponerse Bueno Lo que estáis viendo Me estoy mojando aquí al rey Al rey Nivel 16 Y aquí tengo la reina Nivel 15 Como veis la base está Más o menos toda al máximo Me las murallas Y alguna bomba Pero que tampoco es gran cosa ¿Vale? Eh... Adornos tengo Casi nada Esto ya lo he visto La torre de arquero Como no Que si que realmente Ahora me va a costar Un montón robar Porque ya me lo han dicho Que no hay un talier Eh... Robar es bastante complicado Porque como todas las... Ya... Todas las aldeas Son cerradas Pues... Que cuesta más Hacer farming Eh... Cero constructores Vamos a ver Lo que nos queda Quiero nada Por aquí Recurso La factura Que ya la pondré En el futuro Ah bueno Tenemos todo esto Esto no me he dado cuenta ¿Eh? Vamos a ponerlo por ahí Ah bueno Que se tiene que terminar Una construcción Vamos a ver Falta en 30 segundos A ver Vamos Termina ya Eh... Lo que os iba comentando Yo Clash of Clans No lo voy a... No lo voy a subir al canal A menudo Sino a lo mejor Un vídeo cada dos semanas Lo tendréis Simplemente haciendo ataques O viendo repeticiones Y todo eso Eh... Ya veréis a lo mejor Mi primer ataque En Clash of Clans Siendo Ayuntamiento Nivel 10 Porque realmente Ya me han dicho Que eso Ya lo he dicho Que cuesta bastante Y a ver como me enfrento A los jugadores Esto Porque ya Siendo Ayuntamiento Nivel 10 Tengo que tocar Ayuntamientos Nivel 10 Y 11 Vale Ya nos han dicho Que no podemos Coger más minas trampas Hasta... Ya está Final del juego Hasta aburrirnos Ejercito Creo que no hay nada Vale Yo con el centinero ya Capitón Para mí el centinero Está muy bonito Vale Ya que es Bueno La turno de infierno Esa que yo no la quiero La minas trampas No la pongo Esto Todo esto Lo voy a poner A ver si lo coge Ahí Vale Y ahora vamos a poner Defensa Más defensas La bomba esta Perfecto Vamos a poner Ahí Que no me detectaba El dactil Y... Esto Vale Como esto Como esto Es que mira Que pasura Nivel 1 Me acuerdo yo Cuando tenía eso Nivel 1 Hace ya dos años y algo Bueno Ahora mismo veréis un pequeño corte Porque me voy a meter en mi segunda cuenta Y ahora nos vemos Bueno chavales Ya estamos por aquí Voy a coger todo esto Vale Esta es mi segunda cuenta Dirás ¿Está toda al máximo? Sí Está toda al máximo Ya lo veis aquí Vale Esta cuenta Esta cuenta es tapa de guerra Siempre me meten en guerra Y siempre me toca espejo Pues mira Yo soy Nivel 8 Pues mira Siempre me toca espejos Inferiores o superiores Pero siempre inferior ¿Ves? Me toca este tipo de aldeas Que es buena estrategia de guerra Si queréis hacerlo Como esta segunda o tercera cuenta Es aconsejable Porque lo tengo todo al máximo Siempre me están robando Mirad Siempre Siempre me roban Y es una putada Pero Las gemas Paso Porque ya tengo cuatro constructores Tengo ya todo al máximo Incluso el rey Y creo que tengo Incluso todo ¿Lo ves? Todo Bueno Esto no da caso Esta cuenta Esta cuenta Solo la utilizo Para guerra Y ya está ¿Vale? Bueno Creo que el video Ya va a terminar Ahora más o menos Espero que os haya gustado Mis aldeas De Clash of Clans Entonces Ya subiré Más videos ¿Vale? Y nos vemos En la próxima partida ¡Adiós!